corriendo para abajo entonces compañeros porque las mujeres buscan quien le solucione la vida esa es la realidad entonces soy un gran sensible en el pelo de lo que ustedes conocen como palabrería de amor yo también me enamoro de la nada de la nada, de la nada de la nada y más si trae media docena de hijos mejor porque eres rescatador hijo de tu puta madre que andas rescatando no estoy diciendo que sea malo yo traigo esa experiencia, no lo he preso de culo pero el pelo es la mala intención que has tenido en tu vida pinche perro mientras no es tuya wey no, mientras no es el midaño, no es el midaño ya que sientes que es tuya wey ya te pesan los niños hijo de tu puta pinche perra madre les pellizcas a solas pincho gente mierda quien quiere a la gallina quiere a los pollitos pero tú no te quieres ni tú no soy impersensible yo me enamoro de la nada lo hice en mi primer inventario enamorado de mi maestra Silvia de quinto año ella no me conoció pero yo me enamoré y también me resentí con el maestro Baltasar porque nos enteramos que en una excursión a Chapultepec se la gazajó el hijo de su puta pinche perra madre pinche perro maldito por eso odias las jerarquías eso no, no es de a mi o como se me envía ay a mi conmigo todo estás borracho y tu padre imagina que está pendejo pregúntale a Dios hijo de tu puta madre vas a decir que ya te ibas con la galita con Dios yo creo que Dios no hace tantas pendejadas pero bueno a lo mejor es de los rencones torcidos de Dios entonces compañeros así voy creciendo por ejemplo la gente normal tuve un niño normal claro que no sea tuyo el tuyo está puteado veo un niño normal tiene emociones wey pero no es débil yo soy débil yo siento tristeza y como no la sé controlar se convierte en soledad yo siento coraje y como no lo sé controlar se convierte en niño y deseo de venganza y quiero madre a todo mundo tuve un niño que está jugando con su pelota con sus hermanos sus primos sus vecinos y de repente se enoja siente la emoción y se va caminando preste mi pelota antes de llegar a la puerta se regresa ya puto los perdón y sigue jugando o sea porque tiene la emoción pero la controla pero tu pinche drogadicto alcolicui desde la infancia valiste verga con tus hermanos sus primos y tus vecinos les dejaste de hablar te volviste ratero drogadicto pulquiento cinco anexos diez inventarios si apenas estás hablando con tus hermanos y eso para ponerse de acuerdo con la herencia o para que te abra un grupo hijo de tu puta madre tu pinche alcohólico no lo pases sin barache o sea si eres alcohólico si no eres alcohólico eres altruista eres a toda madre andas en la brigada de las noches dando tortas y café con la madre payaso mamón deberías de darle de comer a los hijos que tienes abandonados con la otra no presumiendo sus fotos de ayer entró a la escuela pero otro pagó los útiles y me costaron caro vuelvo a repetir no fue tu Sancho estoy hablando del nombre de tu Sancho aquí a todos ya no sancharon pero nadie lo va a hablar porque tristemente en México la terapia de dobla sigues siendo machista y pendeja primero te dicen ven y habla al chile y luego no hables al chile porque se van a burlar de ti por eso procura tener amigos camaradas para que esto lo sigas viendo como cuerpo seguro no como el club del tobillo todo el ser humano quiere crecer para no haber guía creciendo a lo pendejo no tengo estimación a mi persona y quiero generar la autoestima en la vida con cosas superflas cosas fuera de mi materiales para que entiendan quiero llenar mi pinche vacío con nalguitas ropitas carritos viajecitos y a los años tu vida nomas se convierte en un pinche bazar de chingaderas es el pedo en el interno los grupos no se llenan de lo que emana de adentro hacia afuera es igual que el ser el ser no se llena recibiendo el ser se llena dando no estás vacío tenemos un depósito espiritual que al no llenarlo se suma así la oscuridad no existe lo que es es falta de luz bueno aquí nunca les falta la luz se la roban y entonces compañeros así voy creciendo y de repente dice la literatura de AA que Dios en su infinita bondad a través de la naturaleza nos dotó de cualidades del alma nos subraya y dice ciertamente son dones de Dios son 77 cualidades del alma no las voy a mencionar porque no me gusta apantallar a la banda voy a mencionar las más comunes que conocemos todos que junto con las otras desarrollan lo que voy a manifestar cualidades del alma amor comprensión tolerancia respeto largueza humildad que junto con las otras cualidades del alma se llaman se llaman ego y el ego es de poca madre el ego cuando está en equidad o sea en equilibrio es de poca madre un hijo en infancia el ego lo tiene equilibrado por eso no sufre por el futuro ni se queja por el pasado le vale verga la pandemia le vale verga todo tú te vas a encargar de irle metiendo los temores a través de tus frustraciones y esta terapia la voy a desmentir este año porque hay un chingo de mentiras en la doble A pregúntame por qué la voy a desmentir por mis huevos eso es un chingo de pendejos queriéndole romper la mano al ego vas con los de la hacienda y estás en un hoyo y entierran al ego ahí te quedas el ego es necesario cuando estén el equilibrio tiene una función tiene una fuerza si con el poco ego que tienes vives de arrimado en los reyes imagínate si no es donde te vas a ir a vivir en India paluca a donde wey a Nessa si hay lugares culeros más que este tiene una función el ego entonces esto que estoy tocando cuando vaya al rato del tema del primer bloque que voy a tratar vamos a regresar a este por qué porque dice el principio de doble A que nuestra función es regresar a la naturaleza exacta y muchos piensan que la naturaleza exacta es cuando su tío les arrimó el pipí eso es descoyunte la naturaleza exacta de lo que fuiste dotado en el universo en la vida como le quieras llamar naciste capacitado para crecer y desarrollar pero como no hay día aquí ya vemos por hijo de su puta madre que no hicimos nuestra primera comunión culeros que no marchamos no fuiste a marchar la credencial del lector ya no más porque es a huevo culeros que no lo sabemos ni el rosario ni la persinada yo me persino así en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dice lo que dice pero un día fui a la iglesia güey le hago acá y los demás siguen en chinga y para no verme pendejo le hago así cuatro veces es exacto lo que dura la persinada de los que sí saben digo porque luego me preguntan ¿no? y para eso es una protección chingona le digo no es para no verme pendejo es como cuando hace una canción en inglés y hay una vieja que quieres quedar bien y tú ni entiendes ni nomás mueves el hocico como ventrilo a veces te pasa lo mismo en doble A nomás eres una pinche antena repetidora y luego dicen ¿qué sistema de tratamiento tienes? yo trabajo como me dijo mi padrino pinche ya habla más atención es que es un pinche basal de chacharas o qué hijo de tu pinche madre todo lo que ves tirado en la calle lo levantas pero está bien cada quien vive como se le da su chingada gana pinche sillón de donación que poca madre yo tengo anexo y había veces que tenía como cinco salas todas fundeadas donde dormían los perros pero entendí no fuimos basureros después llegaban los compañeros padrino fíjate que en mi casa acabamos de comprar una sala nueva y la que vamos a tirar está casi nueva y la podemos traer no tengas poca madre está casi nueva quédate le traenos la nueva hijo de tu puta madre o sea la verga doble es para meterle no para sacarle hijo de tu puta madre toda esta gallina quiere sacar hijo de tu reputa pinche perra madre a qué te saben los besos de la verga de tu padrino que por eso se enamora dice la literatura que no afecta tanto las puterías en doble ni quien se chinga el dinero lo que afecta más es la pinche murmuración y los güey si están enamorados sabes como murmuran es que se me hace que antes de que fuera mi vieja se la andaban cogiendo no se te hace nos la andábamos cogiendo hijo de tu puta madre pues quién crees que le enseñó a morder nunca pinche perro nosotros somos leales vimos que te enamoraste y nos retiramos güey pero ella quieres que no nos hable nosotros te la presentamos hijo de tu puta madre pinche perro aquí agarraste vieja güey agarraste sancho todo hijo de tu puta madre entonces compañeros así voy creciendo entonces con las cualidades del alma que me dio Dios fíjate lo que es mi enfermedad yo soy perverso sabes cuál es la perversidad tener la capacidad de perversar las cosas el mundo es uno pero tu mente traes un chingo de choricos te salgo de una compañera en la noche y piensas ya me quiere coger estás siendo amable hijo de tu puta madre estás viendo que a lo mejor te hace falta cariño para que te quedes entre nosotros pinche perro y tú en la noche te masturbas a salud de la compañera hijo de tu puta madre entonces yo tuve la capacidad de eso que Dios me dio como cualidades del alma yo a través de mi enfermedad los terpiversí los volví de efectos de carácter no soy culpable porque el inocente o pendejo pero soy responsable del resultado entonces la responsabilidad empieza por asistir a los centros de tratamiento para rehabilitarme no para hacerme pendejo o no para pensar a ver si le robo la fórmula y abro mi clínica no, no sea pendejo primero la semente con su puta madre toda la borracho con red bull y con su puta madre con boy con ese mamá pues tu compañero se acercó y me dijo no tienes uno preparado yo pensé que me decían unos churritos preparados algo así y se enojó porque le dije no, solo por hoy ya no bebo no es alcohólico es que yo vengo del siglo pasado a mi me tocó llegar a la doble A en la época dorada de los alcohólicos en Sandy los que hoy son veteranos de 50 y que yo fallecié yo los conocí unos 20 y tantos años y decían no vayas a beber ni a cuentagotas ni nada que se le parezca y si cuando salga el red bull no es salir con que le pide salitas en la hacienda te enseñaron a dejar el trabajo y entregárselo a Dios hijo de tu puta madre así me dijeron a mi a mi me vale verga no se resienta sin vale verga no tengo la culpa que hayas tenido un padrino tarado borracho a medias si va a beber caiga bien hijo de su puta madre ¿ya se enojaron? no me di permiso para hablar porque luego a media punta la banda piensa que estoy agrediendo yo no agredo tengo voz de hombre si tuviera voz de puto me hubieran puesto a coordinar a lo vivo 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 ¡revolvador! 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 muy bien ¿no me lo hizo? ya estaba hablando me lo hizo me lo hizo ya estaba hablando tú que tiene una voz de puto no antes de eso no antes de eso de los pinches rencaídos de los armenías la otra vez un chamaco pendejo como de Chimalhuacán me dijo oye para irnos ¿qué pasó? ustedes son bien exagerados espantados de la verga ¿por qué? yo no creo que un chocolate con Ropope me vaya a embriagar pues no no tiene la suficiente ingesta de alcohol para embriagarte pero si has leído de la verga orgánica y conoces tu convulsión el desafío por ingerirlo te puede despertar la obsesión y cuando la obsesión se despierta no hay poder humano que pueda ayudarte otro más pendejo de los reyes me preguntó yo el otro día fui al tianguis y había fui y pasé por las micheladas y ¿qué andas haciendo ahí hijo de tu puta madre? no, dice es que había un letero que decía micheladas sin alcohol y digo y dice cuando yo llegué a doble A no se usaban y siempre se me ha antojado la escarchita de arriba me puedo tomar tres pero no digas mamada dice ¿por qué? si no trae alcohol es como si mamaras verga sin leche hijo de tu puta madre de todas maneras es verga a ver diga tu págino en tu inventario y se la mamé un güey pero no se me vino en mi boca ¿verdad que no soy puto? yo tengo que transmitir lo que a mi se me enseñó y me he metido en muchos pedos y la gente me arregla a mi me vale verga ¿no? ni modo que porque el que diga voy a cambiar el rumbo de lo que me sirvió lo que hizo que yo dejara de beber y de rogarme entonces descoyunta mis cualidades del alma y surge un complejo de inferioridad dentro de mí de la infancia a la adolescencia bien remarcado y después sigue ¿cuál es el complejo de inferioridad? el que te sientes la última criatura de la creación por eso cuando llega una pareja a tu vida crees que te está haciendo el super paro y le tienes miedo vamos a levantar la mano a los que le tenemos miedo a nuestra pareja hay güeyes que dicen que no le tienes miedo hasta a tu ex hijo de tu puta madre ¿por qué crees que no has vuelto a ser vida pendejo? ¿por qué crees que no has vuelto a ser vida se vaya a enojar la putilleza que te abandonó? dice el BWU el creador del sistema terapéutico de alcohólicos anónimos que siempre quiso ser el número uno en todo porque en la perversidad de su corazón le lastimaba sentirse la última criatura de la creación ¿sabes lo que es tener el complejo de inferioridad? tener un sentimiento de no pertenencia y un sentimiento de no merezco hijo de su puta madre ¿eh? por eso conoces una pinche chirimiqui de este tamaño y la elevas hijo de tu puta madre y ya sientes que traes un culo inalcanzable y es tan inalcanzable porque la levantaste y te ve chiquito pendejo y orejón por eso cuando sientes que te quiere mandar a la verga porque eres un verguero recibes 5 mil barros y los cambias en culo de 50 y le dices guárdamelos para que tú sabes que no te quiere pero aunque sea para ti pero es más triste que ni con dinero te quiera mi hijo que tengas que perdonar a estas hinchadas hijo de tu puta madre en el nombre de Dios chica tu madre en el nombre de la indignidad perro bueno hay curiosos que hasta le pueden pedir perdón a su vieja porque se va a coger con otro perdóname yo te emputecí yo te mandé abrazos de otro tú te lo mandas pendejo porque yo te lo bajaba del servicio y lo manda en greida antes de que te dieras cuenta porque ya lo hacía andabas bajado de huevos más ahora que lo sabes te va a agarrar de pendejo saca de la casa hijo de su puta madre pues no que es adicto no que es alcohólico pinche pelele guiñapo hijo de su reputa madre basura humana es que la terapia del bar es para abajo la terapia para abajo es la de pura pinche mentira que crees que vas a sanar con dos varitas de incienso hijo de tu puta madre tres padres nuestros y dos aves marías chingas a tu madre lloras a tu casa de tu pinche miedo fe tapisas de la última cena un chingo de cristo la cual clálupe de todo cuánto pinche miedo tienes culero pinche amuletero vano hay otros sujetos que hasta se la tatúan no ha tratado el culo de tu mamá ya ves que de ahí viviste un chingo de años perro mi mamá era bien puta dale gracias a Dios no te faltó nada pinche perro con su culo te dio de tragar y tú con tu trabajo no le regresas la copa pinche perro usted tiene que venir a visitar el anexo y tú a ver le pides que para la próxima visita te traiga un menú especial pinche niño de pecho entonces compañeros digo con ese sentimiento de no merezco cuando llega el alter ego a mi vida en mi caso en la adolescencia alteración del ego en el primer ego porque quiero crecer pero como no tengo guía el espíritu se lastima de tanta humillación yo de chavo fui un güey que hoy dicen que me hicieron bullying o sea antes decíamos se pasaban de verme o sea yo de chavo traje un letrero transparente imaginario que decía soy pendejo estoy en promoción y regalo boletos había güeyes más feos que yo que me humillaban por ser feos había güeyes más negros que yo que un güey que le decían el cubano y me decía pinche negro feo bueno una vez cuando estaba yo adolescente yo jugué fútbol americano güey talla 27-28 un pinche fierrote que me cargo en algón un pinche fierrote de 15 centímetros pero le empujan 100 kilos a mí las mujeres dicen que no importa el tamaño no importa lo que importe es quién la aporta yo llevo una vieja al hotel y todavía dicen pues ya se vino nomás sabe que está conmigo ese pinche vos siempre le he señalado háblame de espaldas a lo que les hablo bien dulcemente como yo hablo te pido un favor dime préstame a tu putita que llega hasta eso por dos horas por de disfrutar claro pinche vieja que te hay que te ve ese que que me toma que vete a la barra con tu marido ¿dónde será tu vieja? la mía está putada y nunca ha caído en mí ni cuando era fiel creyó en mí eso lo entendí después de años fui siete años fiel de todas maneras no creyó en mí ahorita me sale y me mando un mensaje no me dijiste que sí va y yo cortésmente le hablo y él es estoy afuera no, no, no ya gracias no, esa cosa que va a temblar y qué tal se va a coger con otro ojalá se vaya a coger con otro ojalá se vaya hija de su puta madre que chiveja siempre están chingando la madre que onda y ves ya hija de su puta madre que nomás están cuidando la verga en doble y son pendejas están cuidando la verga y ya te dio con orrea entonces entonces ¿quién va a mes? ¿quién va a mes? ¿quién va a mes? ¿cuán? ¿el marco? ¿papá? ¿eh? ¿papú? 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 vamos a aprenderme los nombres normales no me los aprendo menos los olmecas ¡papá! 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 Fíjate esos güeyes paisanos de los güeyes están tan puqueados que piensan que ser olmeca es regrigrante todos nuestros antepasados sabían que en redes si no andaban de putos como tú y no pedían permiso para ir al compartimiento como tú entonces cuando llega el alter ego se descoyunta dentro de mí el complejo de superioridad no trascendido de inferioridad nomás lo tapé ¿cómo surge el complejo de superioridad? yo vengo del siglo pasado se usaban los drogadictos de hoy somos lo mismo la droga nos pone igual de idiotas nomás que ahora ya sienten que son drogadictos fresas entonces yo usaba frases del pasado yo vengo del barrio no, que lloren en su casa que lloren en la mía la verga yo soy bueno para el propón por el cuchillo un poco tosco y hay mamalos de la larga pones cara de malo te vuelves rata drogadicto y no pueden faltar los tatuajes y tu pinche pistola abajo de tu almohada del tamaño de tu miedo ya si vives una conversión espiritual cambias tu pistola por tu miedo de un tamaño de un cristote y si eres de oro para pantallar mejor los principios espirituales son milenarios no, son de mola pero hoy los chavos de hoy son frenzas hoy ya no dicen de que lloren en su casa que lloren en la mía no, ahora dicen sin miedo al lechito patina quien tenga miedo de nacer pues que no nascan hoy los drogadictos en pandemia su mamá les pedía sus piedras por Uber Kids yo he escuchado a las mamás de los adictos sabes que dicen prefiero dejar el monedero en la mesa y que me robe y vea que salga a robar para que le vaya a pasar algo prefiero que fume su chingadera en la azotea que lo madrime en la calle como me hubiera visto yo voy pidiendo en una motoneta llegada como las pizzas dame dos monas de activo el chicloso o Duralén de la cuarta pero es lo mismo compañero es lo mismo daña afecta hoy es más rápido cuando yo llegué a Doble A todavía había alcohólicos que habían perdido 20, 25 años ¿no? hoy consumimos sustancia a la verga el corto el aburro hijo de su puta madre yo cuando llegué al anexo era el único chavo llegué al Zaragoza había puro ruco pata gorda que les teníamos que sacar los gusanitos rasparles y echarles medicinita traíamos nuestro palito y cebolla para las convulsiones hoy los drogaditos no les dan convulsiones nomás quedan idiotas traes a Dios se mueren menos entonces imagínate en la adolescencia cuando traigo el complejo de inferioridad y en la adolescencia surge el complejo de superioridad pinche desmadre no sepas lo que es de repente sentirte el rey del mundo y de repente sentir que vales verga que llega una dama a tu vida y sientes el mundo a tus pies y acá hasta sientes que le vas a armar y que te vas a dejar de drogar y que vas a trabajar y vas a hacer un chingo de millones y nomás se va de tu vida y el mismo mundo se te cae encima por ejemplo los que somos comerciantes te cae una lana y te subes a la fúspide de la montaña y quieres ver a todos chiquitos pendejos y orejones pero si no hay lana que escondes abajo de la montaña en tus temores putito y revalidas en el enfrentamiento de la vida a través de tus pinches carencias bueno con tus dependencias en mi caso mi mujer ve y cóbrale ese hijo de su puta madre porque si yo voy y le cobro reparto su madre no es cierto no sabes cobrar pinche puto afeminado no lo quieres arreglar putados y a metas de madre piensas que es carácter pinche putito tienes miedo mucho miedo y como ves a Aurelio Casillas y ya va a salir la nueva temporada le quieres mandar a dar un levantón imaginario te sientes de la maña pinche Jalmito el cantero ya sentías que eras el uyuyuy hijo de tu puta madre le daban una camioneta a lavar y ya te sentías aquel camioneta pondida con pedo sube al cerro entonces compañeros ahí empieza mi desmadre más fuerte ya todo lo demás es consecuencia de la historia que ustedes conocen en particular de ustedes y de la mía alcohol, droga locura muerte no soledad ganas de matarme tengo desde antes de conocer del doble A la sustancia ¿por qué? porque a los cuatro años en mi se infiltró la soledad compañeros tienen miedo que se infiltra la soledad tienen miedo a vivir no a vivir la vida sino a lo que es la vida a las responsabilidades ¿eh? si por qué es que te anexas y vives al país yo me aviento un año mira que verga yo en mi último anexo mi familia se encargó de llevar a mi mujer a que diera luz yo conocí a mi hijo wey anexado esa es mi historia no la puedo por aquí para caerte bien wey ¿eh? que va a salir para levantar la cruza si tu hijo lo llevaron al hospital de la mujer hijo de tu puta madre y de Neza Valesverga no hubiera sido de la ciudad hijo de tu puta madre ya vamos a poner visa para que entren a México y ahí entrando en Santa Marta vamos a poner un entreo de estas letras que diga ya no vengan para acá quédense por allá el distrito federal reciba para evitar el nuestro te va a tragar es la canción de mi uso si no hasta para arriba si sabe la canción de mi uso pero no la conoces porque en esa época no llegaba la señora ¿estás llorando? ¿estás llorando? niño, estás llorando estás llorando ¿cómo te llamas? Santiago 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 ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? hola dile a tu mamá que ya no te pellizca ya le solucionó la vida como todas las mamás con el celular imagínate los que crecimos contigo gamboines estamos dados las mamás las mamás las mamás las mamás les dan la pepa pie pinches niños empepados entonces así es mi vida con todas las demás consecuencias me volví pandillero yo fui de la época de los chavos banda ¿cómo creen que se llamaba mi banda? los padrinos yo ya era padrino antes de llegar con ustedes pues cuando llegué me dijeron tienes que formar para ser padrino y yo dije ese pendejo todavía me quedé para mi padrino venía una pequeña banda como de mil culeros nada más en el barrio aparte de los panchitos eran mis chavos la banda de pañán sí hasta los cutitos de la pando de la zagualcoyo atrás de la México yo conozco todos los barrios que existían en México acá no porque todavía no existían esa corona no tiene muchos ya se ven las construcciones nuevas conozco la Pensil wey Santa Julia la Casa Amarilla el de Pito conozco todas las vecindades famosas de aquellos años wey labradores wey este vaya como Dios pues llamaba la pinche de vecindades ¿cuál tan mejor? el mesón wey la Casa Blanca el edificio blanco wey el 6-9 el 40 ya desapareció no sabe para chiles yo llegaba a los anexos como son tan en la enfermedad ¿qué te vas a morir? ¿de dónde es que es que les decía? de pepito hay quien conoce a fulano de Abraham pinche puto miedoso luego más cuando llegas de recaído y te van a terapia wey nomás estás pensando nomás que me dejen subir a la tribuna puto si van a ver de qué lado más que aliguano me devuelve primero de anexo y de los 10 anexos que estuve de todo serví en todos los hijos de su puta madre en los anexos me decían el Kamala en la calle me decían ya págame hijo de tu puta madre el doble A soy Oscar H el doble A me conoce como el Barney pero mis amigos íntimos me apodan el Chulaverno como los perfumes wey de lo poquito chilo piche colmito negro y la calle aquí chula me acuerdo que a mis 27 años le paraba yo en la tribuna y es que el pitito microscópico que da mi padrino me dijo no mames wey con esa mamada todo lo que has hecho con una más grande te ahorcas contra el celoso un padrino es más siempre nos has dicho que te hubiera gustado tener una vergota y es tiempo que nos digas donde a poco cuando ves porno wey no te volteas a ver las vergotas porque no te gustan las películas eróticas porque nomás se ve la vieja desnuda pero no se ve la verga hoy 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 hay unos videos wey de ojías wey una bolita como con 10 negros unos pinches vergotas que traen y se te hagan agua hasta las nalgas y esto que no eres puto hablamos de las madrugas en Zaragoza viendo nuestras besties a mí se parece que es mujer ya te la llevas al hotel y sale con su kinder sorpresa y quieres ir sin medo ya pagué y lo desarma rápido hijo de tu puta madre sí la otra vez que pasé por ahí que me habló un transvesti ¿qué pasó? ¿por qué no las venías? ruinas la diversión no, yo nunca vengo aquí ¿cómo no? ya cambiaste de coche siempre pasabas en un aveo gris con un centro adorado no, yo siempre he traído camionetas yo siempre tengo coches grandes o camionetas porque hay que apantallar pito chico y coche chico no mames dale cuatro cafés si se puede se ha hecho humildad humillación no, no te conozcan y que no hicimos azúcar por favor si captase vamos que luego les dice agua, te lo traen con azúcar no, pero ya no tomo azúcar güey, ya traigo mucha entonces güey dice ay, que no querés alcohólico porque es ligero me chino como 30 cafés al día pito chico trecha pero tú es la que despierto güey mi vieja la paro temprano porque se va a ir a trabajar la pinche huevona yo no puse calzón últimamente puse calzón entonces los boxers me despierto con esa madre acá güey chido que me la agarro y dije no pinche vergota que tiene que voy y que me tomo unas fotos ahí las ando vendiendo güey entonces compañeros todo lo demás es consecuencia y como todo empiezas a meterte entre la banda hasta te figuras y luego ya es dolorosa figura porque ni modo que yo me humillaba delante de la gente me acuerdo en aquel tiempo venía el 31 de diciembre y me decía ¿apoco ni con brinda con cidra vas a brindar? le digo no solo con brinda en cuenta gotas en una ocasión estábamos ahí en el canal de aquel lado de la rubia que iba yo a dejar que pasa de la azteca la azteca es una colonia motera pasa un mal antes los drogaditos tenían cara de diablo eran unos hijos de su puta madre me dice mi ruca se lo conoce si es un viejo es mi tío imagínate esa muchacha me amaba neta que me amaba yo no la amaba pero ella me amaba el otro día dice sabes que tienes una mujer sana si estuviera sana no te hubiera dado ni el facebook pendejo como crees pinche cara del delincuente que tienes pinche nariz de chinga del gramo hice muchas atrocidades como todos los adictos y viví cosas muy culeras compañero muy culeras un verano del 87 me pasaron el mensaje en el grupo agrícola oriental en el horario de la mañana una 22 después de estar un mes acostado donde mi madre me atendía donde me daba una zona osea por un copote al mes le salgo para reventarme si wey levanto a la calle y va entrando mi tío Lucio me da vergüenza me voy a las tribunas de juicio ahí se juntaba multibanda día y noche había alcohol y droga yo puse de autonomía eso y un agravador no necesitaba exista para observar así como cuando observabas a tus hermanos cuando se cambiaban y me hago el dormido porque yo no quería escuchar lo que me iban a decir que te iban a decir eso me hice el dormido cuando entra mi jefa y abre la puerta siento un putazo en el alma cuando mi jefa con angustia le dice a mi jefe ya llegó mi hijo ya llegó mi negrito y está bien y siento un pinche dolor y la pinche cabeza wey empieza a reaccionar que poca madre tienes wey tú estás matando hijo de tu puta madre pero estaba bien cruzado y me quedé dormido al otro día en la mañana me despierta mi jefa y dice párate porque vienes por carnal y con tu papá te van a llevar a la escuela pues mi jefa y mi canaria me llevan el rumbo y me pagan el mensaje me siento en el pan de la casa y empiezan los padrinos y empiezan los padrinos y empiezan los padrinos y pascanse toda la banda pero siempre el que menciono es a cheques un padrino lecumberriano que se quiere todo pinche madre ahora lo ves para ese viejito tierno quédate chamaco yo soy canero evítate esto y lo otro yo de la sal en el más vergueado con mi pinche parche nuevo con los putados al tiempo se ven más culeros wey dado a la verga y qué crees que pensé pues wey compendé yo soy la pura verga me pusieron en mi madre porque estaba cruzado en mi juicio me pela tres cuartos de verga y me fui a la verga en el 88 caí en mi primer internamiento llamado grupo Zaragoza todavía no existía el tren ese que les mandamos a poner para que llegara los reyes Zaragoza y calle 4 y los anexos eran anexos un cuarto sala de juntas dormitorio comedor y todo las ventanas pintadas no había luz no podían ver la luz no hay chile no hay sal caldo de hoja no estoy quejándome estoy narrando y yo era el único chavo y los anexos eran de tiempo indefinido o ya se están regresando los centros de tratamiento que ya les dan un año y es bueno yo soy del IDAC 18 meses y la OMS ya me mandó a preguntar la OMS perdón y dice ¿por qué sabe tanto? porque soy adicto es el tratamiento que ya se estipuló que algún día va a llegar dentro de unos años a México va a ser el tratamiento de 18 meses mínimo avalado por el gobierno yo soy creador de la terapia que más vale un buen cimiento y no mil intentos más vale un buen cimiento el tiempo que te tengas que quedar pero que no vuelvas a consumir no mil intentos no es que no te lo anexo nomás tuve 3 meses y ¿de dónde estás? pendejo te estás tu anexo ya te voy a dejar un internamiento de 2 años y te pela de haber yo te digo gente rehabilitada yo te digo la Marina Betty la Moroco 19 años se acaba de cumplir nacida en las entrañas del bloque le traigo a la abuelita le digo con respeto ¿cuántos años llevas abuelita? 10 años la abuelita va para 11 es un milagro bondeada es el buen Charlie ¿cuántos años llevas Charlie? 11 años o ya son padrinos pero estuvieron anexados pero se dejaron ya es lo más importante ya se aburrieron ya se aburrieron ¿no? ¿por qué no voy a bajar? ¿qué no tiene un hondido? yo estaba bajando me tengo que ir a coger yo tengo que ir a mi casa yo los fines de semana voy a la casa de los que andan en las guardias soy Mauricio cuando tú estás en servicio no soy tu Sancho estamos muy lejos pero estoy hablando en nombre de tu Sancho si ya sabes para qué te pones al pedo si eres un güey cabal con tu mujer en amor sexo y materia y ella te engaña hazla de a pedo pero si no cumples esos calla hijo de tu puta madre callate pinche perro es que no te van a Sanchar pinche desobligado maldito hijo de tu puta pinche perra madre que le das 200 pesos de gasto al día y todavía quieres hasta vistece ¿de qué está hablando? ¿cómo se llamas Omar? ¿omar? ¿tienes nombre como de mexicano que es acá? te pasaron de radio a tu casa te hubiera puesto apocalipsis chabana se enoja hay chico de su puta madre ser francés no bro yo soy más nada que tú pues ya te puse mal hay que nos viene a decir que pinche cerro tamborilero donde ha de vivir yo pago ahorita ay con tantos años se paga renta pues a mi nunca me ha gustado esclavizarme en los pinches tabiques wey tú eres en el cerro pero vas al centro a trabajar dos horas y dos horas de regreso pinche pendejo renta por allá y te sale más barato soy pobre no tengo para comprar una casa donde vivo wey vivo en una calle que se llama presidente mazarín esquina con Horacio ¿la ves como todo te emputa? en la vida real se llama Rojo Gómez pero es la sobriedad sentir que vives en un lugar chingón o sea ¿es el padre no? ¡sí! confort es disfrutar lo que tengas no conformidad es mediocridad confort es disfrutar lo que tengas porque el que no se conforma con poquito no se conforma con mucho es que van a la cima puta madre y leen libros y saben un chingo y dinero y dinero y cuando llegan a la cima voltean y no hay con quien compartir son los como pinches perros forrados de un chingo de sabiduría yo estaba platicando con dos bueyes traen un chingo de sabiduría pero no manen tienen un chingo de sabiduría y dicen ¿verdad que sirve por echar a perder? ¿de qué le sirve si no trabajan con otro? yo soy naco yo trabajo con alchados yo soy naco ¿ya lo aceptaste? ¿qué eres naco? yo soy una cruz de hielo con pirurris ¡naco! hasta mi pinche madre lo único que me espantó para llevar el sello de la naqueza en el alma es que hubiera nacido yo en los reyes es que como lo está viendo el jefe me saco de onda güey así siento como no es mamá y si lo votaste vaya mi puta diablo parece el cuarto paso la mamá en la mañana en el día agarrándole las chancitas al niñopa y en las noches mamándole la verga a satanás poniéndote cada que te mame la verga en la camioneta con alabanza yo no pinche como digo porque la perra es el otro era me dijo tú no vas a poner alabanza el boludo de banda lo baila mi reggaeton cuando bailas en otro aniversario chiquita a poco si estás tan pendejo que piensas que se va a quedar en tu vida las amantes jóvenes no se quedan a cuidar viejos reumáticos y llenos de colesterol no, no, no los vas a tener eres pendejo estás obeso hijo de tu puta madre dos compañeros tuve que entender en la vida el ser humano cae y vuelve a caer en un intento más por levantarse tal vez propieza y vuelve a caer y el dolor sea más profundo pero un buen día te has de levantar para nunca más volver a caer ojalá y hoy sea el día que te levantes para nunca más volver a caer es el deseo de todos nosotros de los perdidores de este recinto de la gente que venimos de fuera venimos no porque no tengamos don mismo y no estamos anexados venimos para que a través de la exposición que todos hacen no se te vaya abriendo el entendimiento disponte disponte de la manera que hayas llegado Dios de una manera así que Dios te mueve sus hilos a lo mejor veniste a huevo veniste engañado pero ya estás aquí deja que trabajemos contigo que sufriste que sufriste la infancia abuso pobreza que te abandonaron la soledad ya lo sabemos el pedo es que vas a hacer con lo que te resta de vida los días los años pasados ya son muertos los de vida son los que vas a vivir como los vas a vivir te vas a seguir comiserando yo mi primer inventario yo dejo de beber con el inventario compañero yo soy de cuarto paso y no lo ando negando como mucho pendejo como tu padrino que la idea pintupina y le pones beber el culero ya se le olvidó cuando le andaba cargando la nafre a la noa ya se le olvidó cuando llegaba con su suetercito de César Costa oye si quiere el cinturiano mamá para que vayas con el chisme y con chingas a tu madre tú y tu padrino salud ya ves que te defiendes más al padrino que a tu familia yo se calienta yo te lo voy a hacer a la mamá y me voy a bajar y te voy a dar un beso para que te truenes yo bueno es como te truenas no aguantes la terapia del silencio no aguantes la terapia del amor porque nomás estás acostumado a la pinche rebatinga porque es que en este tipo de juntas hasta que escuchaba el camarada que me bajó hasta que yo estoy arriba mucha gente le da sueño yo cuando voy a la iglesia católica en las mañanas los domingos porque ya estoy viejito el padre le dice pónganse verga porque cuando se pone chingón el diablo te hace piopito y te va a dar sueño y vas a pensar que porque te has desvelado yo llevo desvelándome 27 años hijo de tu puta madre no de puto como tú entonces se me antojan los bosques voy a colocar el café o me voy a desayunar a veracruz ese espíritu libre todas las de Dios estás escarricada hijo de tu pinche madre a ver si esta tío nos vamos a veracruz dice sí y en la puerta tío cuánto está ahí ya no vas porque todo piensas que es sé tío hijo de tu puta madre de la puerta para acá todo es teoría de la puerta para afuera es la práctica aquí todo lo que hables lo vas a sostener con el culo sea con tus hechos aquí no nos venga a mentir aquí nos vamos a ver a los años si se queda entre nosotros nos vemos a los años hay un chingo de güey hay un pendejo ahí en el grupo güey que voy en las mañanas que se enamoró de una basura de los grupos y se van de la mano presumiendo nuestro amor nadie los pela y se suben sus tribunas y aunque digan que estamos equivocados nos vale ver después que del hotel van a hablar del grupo en lugar de coger entonces pues dice vámonos donde nadie nos puso si nos dejan nos vamos a abrir un grupo nuevo como caen en la verga lo que voy a decir les dije como dice don Ramón ya nos vemos después de 18 rentas culero ahorita todo el amor es cogidonas ¿no? ya cuando pase el tiempo y aprendas a aceptar a tu pareja como es no como te imaginas porque la pareja güey es como el combo del McDonald's va incluido hasta las papas culeras mira que verga quieres amar la parte chile no la culera fuete a la verga y a los años después de aceptarse los dos aprendan a perdonarse ya ves que luego las pinches narrativas andan a publicarlo pinches sobajadas y perdonas vas empezando una relación pinche tosconona no mames por eso todo lo coño es aquí güey primero consultalo con tu padre porque no todo lo que habla no sabe no sé si es hay un pendejo que dice se quedó viudo y respeto pero si alguien nos quiere convencer que no siente soledad estoy solo pero no me siento a solas yo digo si estás solo estás solo o sea no mames y soy solo pero de naturalidad yo pienso pero ya llevas tres matrimonios no nos convenzas a nosotros convencete tú no estoy criticando yo no critico menos con la moralidad que tengo pero no hables al revés porque te confundes y confundes a la banda aquí todos tenemos la razón pero nadie entiende la verdad porque la verdad es absoluta que culero es que te aferes a tu razón y no le quieras dar la razón a los demás o sea tu vieja no tiene derecho a opinar hijo de tu puta madre no puede tener tantito la razón pinche mierda pinche cagada no mames me sigas mandado hacer teche más grande voy a hacer papayo yo voy a hacer un pie rojo del tamaño del pie es el pie del tamaño que abren las rocas las mujeres es el tamaño del pie pregúntale a los médicos cuando soy mi primer inventario pónganse verga la importancia de apadrinarte y de saberte apadrinar no que te apadines tú solo sino cuando estás con el padre no hables al chile no padre no escúchame mañana mañana te trae como una semana y ya contigo se va a ver güey es que no sé por dónde empezar es que me acuerdo que hace 30 años mi abuelita se murió pero me dice que no la conociste por eso me duele no güey déjase la verdad puto le hago un chingo de vueltas para darle un beso a la verga al grano yo no soy intolerante por los apañados como va güey al grano no redondé tanta mamada vamos a quitarle la paja cuando estoy en mi primer inventario cuando llego al pedo de los resentimientos mi padre no Ricardo mucho me dijera que usted que Dios lo bendiga me dice no salió en verdad tanta mamada me dice chingas la toma no no güey me dice la mayor parte de tus resentimientos son sin motivo son resentimientos nacidos de la ser razón que se cierra tu razón a través de tu exigencia irascible porque eres un exigente irascible ningún ser humano está capacitado para darte todo lo que tú has exigido ni la gente que te hace y si esta otra parte de los resentimientos son transmitidos la gente resentida busca oídos débiles ¿cómo se hacen las fracturas? un resentido que no puede figurar como su padrino envenen a dos o tres pendejos de oídos débiles y se van a la ver ya después no saben que están haciendo en otro lugar y se empedan mejor resentido con mi papá porque no me compró una Suzuki ciencierto resentido con mi papá porque no me dio departamento como a todos mis hermanos resentido con mi papá porque no me compró una motoneta para andar tirando bici por todo el barrio resentido con mi papá porque no me compró unos naicos restructurados donde te pares eres hijo de tu puta madre si te enamoras de alcohólicos anónimos donde vayas vas a ir a dar amor si no te enamoras del programa donde vayas vas a ir a ver quien se hace c*** ya traigo actitud de mamado ya nomás me falta ponerme mamado así no vay traes actitud de padre y no lo eres traes actitud de hombre y no lo has demostrado ese mercado va al verde no le pidas a Dios una mujer cuando no le has demostrado que eres hombre a ver tú que eres soltero soy la chica de tus sueños que hiciera caso que le vas a dar le vas a invitar un café de grupo la vas a llevar a conocer la república a través de los compartimientos la vas a llevar una alumnada con fogata a la hacienda la vas a llevar a vivir de media luz para conectar una vieja así mínimo tienes que traer la tusa de la cartera dos mil vanos estamos hablando de una de los reyes si es de México más porque allá si hay plazas hay cines aquí tienes que bajar hasta el paradero no hay ni Oxos o si me estoy pasando de verbo estoy diciendo la verdad no hay ni Uber y no me engañen todavía no se inventa la lacha Uber todavía no se inventa la avalancha Uber todavía no llega el Yehuabú hablar con el peje para meterles el cable pero no nos alcanzó hasta acá voy a hablar con él para meterles el metro lástima que yo estoy recuperado hijo de tu puta y no te sacaba todo el estierto ahora ya nadie traes historial más que el Barney con cuatro obsesiones drogas robo y jotos es lo único que no he vuelto a probar viejas de amadres y no que ay que pinche putallero para mi es virtud yo era coge putos ahora me cojo a las damas por cinco mil años hay weis que dicen no ya patizo mi verga ¿cuánto te dan? nada tú no estás organizando y me decía a mi padre en las rutas tiene un horario hijo de tu p*** siempre siempre llegas tarde la otra vez te digo que la mujer que vive conmigo nunca ha querido un hijo igual que la tuya porque no le conviene creer en ti porque el día que ella sepa que cree en ti sabe que te vas a hacer tender la mujer es vanidosa no es que la sea loca y se puso un comparto de banda con mi abijado Cari León ese boli iba a desbancar a toda la banda una canción que mi vieja ha escuchado veinte años con el Buki pero también no me gusta y como me gustó dije la puse como cuatro o cinco mi vieja cuando le doy un pinche codazo en las costillas ¿de ahora qué? se va a estar muy enamorado hijo de tu pinche madre pues es la que tú has escuchado ve yo no digo nada ¿no? y no dices nada porque sientes que no tienes derecho porque te va a mandar a la verde y luego se trae ese culo cagado ya es que las mujeres son hicidos no es ego es enfermedad porque esta madre es igual que la droga y el alcohol una no basta y mil son insuficientes pero el pedo chingate la primera y como ya no la puedo escuchar la canción delante de mi vieja les voy a decir como va si aunque me duele decirte que a ti he llegado tarde como siempre has llegado tarde hijo de tu pinche madre ¿qué se siente haberte metido en un triángulo amoroso? no es que ella me dijo que ya no tenía pareja pero sabes que lo seguía amando hijo de tu puta madre di los como has competido hijo de tu puta madre como en los ojos de sus hijos ves al ojete ese que si amo y por eso los pellizcas a solas pinche pinche mierda y aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por fin un viaje sin boletos y en la distancia siempre será mi eterno amor secreto a lo pa allá no güey pues vives tú vives lo que quieras nomás no beba pinche vieja albondigón a tres cierres en el último cierre parece que lo cosí un pinche zapatero remendón aunque se empute compañera ay tú ya viste toilón pudo pero qué no voy al hotel y apago la luz como tú cuando te agarra el final te dice que chichotas diles que son las nojas culeras chichinanifas es como sobre tus fotos a facebook con tu braza llena de chichis así para que no te veas la barriga culera todas tuve una dejada que se embarazaba de 10 güeyes y a todos les pedía para el aborto y no tenía matriz son bien hermosas son bien hermosas son bien hermosas vive lo que quieras vive con intensidad vive un edillo de amor pero disfrútalo gózalo porque cuando venga la de reversa es del mismo tamaño perro y los envidiosos dicen con una puerta más y ya no las daba a la verga en los grupos los alcohólicos en la contraterapia a ver puto venganos a presunir su niño de amor que andaba bien contento que se andaba paseando con la chiquita hijo de su puta madre con centros comerciales que andaba al lado de la chica del vikingo azul a ver hijo de su puta madre y traga de la verga tienes que vivir el enfrentamiento con los alcohólicos todos siempre tienen camaradas cuando andas de la verga y no la puedes chispar ni con la padrinaje ni con inventarios y te da la sugerencia el padrino la paloma ya bolón hijo a huevo ni los zapatos pero tú quieres una sugerencia que te diga que hago que le digo para que regrese oye padre si le tengo mi dignidad esto es lo primero que entregaste ya no tienes es más voy a hacer un ejercicio voy a hacer un ejercicio es de alcohólico ahora vas a pensar que hago ejercicios de neurótica en depresión vas a pensar cuando vas a hacer un niño entamalado o las heridas del alma ni alma ¿quién es? te voy a llevar el coucher no seas mamón si con pedos fumas cigarros sueltos ¿sí? es un buen hizo ¿qué cocheo? ¿cuánto paró el 5 mil y con nueve cocheo cuesta 20 mil es el apadrinar que no te dé vuelta la hija no 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 apadrinar a ver donde eres pum 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 tú vas captando posición social con inspiración corto porque donde hay pobreza hay carencia de todo pues ya mal y lo tengo tienes que meter a la verdad para que se meta el dolor fuerte y hay que decir si es tu espada hablo bien bonito ¿verdad? pero como les digo en la hacienda ¡Ores y leo hijo de su puta madre! ¡Miedo o ácido! ¡Disfrutas el que se queda liberado con este pequeño y no te voy a decir que cierres los ojos porque es atentar contra tu intelecto se sugiere que la oración y la meditación cuando eres novato se cierren para que no te distraigan los pensamientos los ruidos ya después apenas hace oración y meditación ¿cómo se lo sabía? sería atentar contra tu intelecto porque con los ojos abiertos eres pendejos los cerramos igual yo veo esto es mente abierta y receptiva póngase verga porque los mejores ya están por de mí ¿por qué tienes miedo? si es hijo de su puta madre te ha malo que soy culero por eso tienes miedo no te vergas no llegaste a tiempo dije no agredo tengo voz yo si hubiera golpe el culco hubiera coordinado no te vergas lo disponte yo no agredo al ser humano pero con el hijo de su puta madre que trae dentro tengo peito cansado desde centurias en el pasado porque si no le arreglas el pelo va a seguir matando a su mamá y por su puta madre con la droga con el alcohol va a desmadrar su matrimonio y sus hijos se van a volver bateritos y drogadictos y al tiempo van a estar en cana un hijo que trae dentro por eso en el horror se dice las mentadas no son para tu mamá tú ya te tardas en romperle su madre las mentadas son para la madre de mentecita que tienes estúpido la que pueden reendir a los de la razón entonces el ejercicio consiste en esto los que se quieran liberar que tengan un amor atorado una basurita yo le llamo de ayer de ayer de hace 10 años de hace 20 años ¿por qué? porque te han liberado a los pendejos pinche puta culera chingas a tu mamá no mames ahorita que estamos en esta etnia va a ventar pelas de náhuatl ¿qué quiere decir puta náhuatl? mujer que no piso conmigo para ti una mujer que se fue de tu vida te desprecias una puta no seas pendejo si se fue de tu vida güey fue en búsqueda de su felicidad todo ser humano es libre de buscar su felicidad lo logre no lo logre lo que a ti te afecta tu maldito ego es que no buscó la felicidad contigo y tu chula vergota che Jesucristo oye salte de la cama jefe no respetan la jefe yo salí porque yo extraño a su vieja y a su mamá que te lo crea tu puta madre libérese con la verdad si fue concebido con amor libérese con la verdad no le miente a la madre es como si te mandamos a cagar y nomás meas luego te mandamos y eres a cagar y nomás meas ya no sabemos si traes un coli con un pedo a colar si va a cagar cágueme si va a llorar llore si va a hablar de amor libérese con amor todos los que vimos a un amor partir en brazos de otro güey que pensó nos pruebo lo quiero matar y te liberabas escuchando canciones rancheras me dicen el asesino porque maté de manera legal al que se cogió a mi mujer yo cuando vivo los papales si los meto a la crisis le digo a ver güey vamos a sincerarme cuando la viste caminar con el otro güey del brazo a poco no te dio una garantía si no seas culero regresame hijo de tu puta madre porque en el amor que tienes güey sientes que le vi mal en otro lado o sea sincera despídete con el amor esto lo digo con respeto porque tal vez no te has liberado aunque has mentirado la madre te has desfogado pero no te has liberado porque concebiste con amor despídete con amor te has hecho una basurita toral de ayer de hace un mes de un año diez años nomás está tu pareja no digas vamos con amor güey con amor el amor sería que le fuera bien aunque fuera sin ti pero en el ego se va y deseas que le vaya mal y que la traten mal para que regrese y que te diga vengo muy arrepentida de rodillas a pedir perdón y vengo una experiencia magna y me di cuenta que eres el amor nada libérese con amor los que quieran a ti si sientes drogadicto puerto hijo de tu puta madre también sé que lloras en las noches puto también sé que antes de que se fuera güey te agrodillaste y le dijiste no te vayas por favor aunque aquí vengas a decir que eres bien maldito che maldito embustero libérese yo por eso la chispé el ejercicio dice más o menos así conté lo más hermoso que viví yo contigo liberate los botales las cosas que me han recordado ahora voy a marcharte pues tú lo decidiste no comprende mi adentro no sin antes espérate cabrón el tiempo que duró nuestro amor tú no hiciste pedir que me adentro se desea lo mejor que me adentro que me adentro que me adentro que me adentro yo te juro que no tratar de olvidarte si tú quieres amor para mí me adentro que me adentro que me adentro que me adentro sobre todo a las cosas libérate con amor espérate con amor gracias Dios te bendiga donde quiera que estés y con quien estés gracias te amo fuiste una parte importante de mi vida gracias por tu cuerpo que me prestaste que me deleité de poca madre gracias porque con tu juventud me saqué un putazo de mi alma de pinche decepción hijo de su puta madre gracias porque con tus palabras de amor me hiciste creer en el amor ilusionarme aunque fuera mentira no pensé en el suicidio gracias te amo Dios te bendiga hasta nunca esa es liberación no de pinche puta jafé por favor ya métete a la sinceridad para meterte a la sinceridad tienes que dejar de apadenarte y no te va a tener un padrino real dice que uno de los primeros beneficios del apadenaje del quinto paso dice es mayor realismo o sea a través de que te vas apadenando va saliendo de tu pata así cuando no te apadenas tienes pláticas con este pendejo ¿sabes que dice el ego? que todos son pendejos menos tú no aquel güey hablará de lo que quieres siete bien verga pero yo tengo un anexo con un chingo de gente ¿y? ¿cuánto rehabilitas culero? ¡tráguese el hijo de su pinche madre! es para los que traigo yo ustedes no los conozco sí a medida que recibes a medida que vas a entregar cuentas y voy con té verde tienes que tener los palos espirituales se llama padre güey tenía ganas de poncharlo pero me acordé que me da miedo ¿a poco no oyes? nomás un tronillo te da miedo cuando estás confiando un alobuki y te empiezas te empiezas a meter pedos con la vacina con la vacina te siente ese culo me conoce que hasta con cuentes me recibe ahora las pinches viejas Kiko son una mamada ahora se mea y dicen que es un orgasmo sublime le ponen un hombre de refresco squeal una vez hace muchos años fui a un hotel a compartir con una muchacha de afuera y me había platicado cuando se quitaba se hacía cheese ¿se no está pasando? yo fui normal y después le hice la primera faena y la segunda sube arriba y se pone acá y dice no te vayas a far yo fui asqueroso que me mea hacia arriba y ya ves que sale bien caliente esa madre todo el pinche yo soy muy chingo mismo que yo piense cuantos órganos todavía reprimidos eran ganas de preguntarle le hubieras pasado primero al baño culera no sé esa mujer pero en el hombre el conducto que mea y que cruza con el de semen en el momento de la excitación se bloquea el de la chis entonces si te mea las medidas son meados pues si pienso no yo acá no vais a vomitar no vais a vomitar se va a sacar de onda y ya cuando acá abajo y me palo me voy a lavar me baño que me palo la reata yo estaba así acostadita boca arriba que llegó y que le meo la cara bueno porque me meas yo también me calenté hija de tu puta madre no me hagas de acuerdo porque te cago tanta mamada porque son tantas deformidades no estoy hablando de moralidad por el miedo fantasías sexuales introducción de objetos wey por el temor que tienes de no satisfacer estamos en el anuncio si no les hablaba de sexualidad de niño precoz cuando salga se los comparto porque como están pendejos se van a excitar eyaculador precoz a ver levanten la mano no seamos precoces y la primer síndrome de la enfermedad es negación tenemos la misma enfermedad la misma sintomatización que ella se engañan no yo no soy precoz yo me aviento dos horas cogiendo pero en cinco palos yo puedo aventar un pinche maratón sexual de un fin de semana en uno solo toma y se para cuando yo digo no cuando quiera eso es recuperación pendejo quedando claro que la eyaculación precoz en el varón es de dos horas para abajo porque a la verga medio era lo que yo me aviento cagando pero bueno en otra ocasión entonces compañeros libérate en la sinceridad apadrínate hay veces y ya estamos más fuera de la realidad y no nos damos cuenta nosotros tenemos una enfermedad que se llama la mentiritis el pedo somos mentirosos esas viejas son y el pedo de ser mentiroso que crees que al tiempo ya te crees mentiras el pedo no es hacer un castillo en el aire el pedo es que te metas a vivir ahí yo veo a las viejas que ganan un compañero y luego llegan llorando apadenándose con Amanda Miguel él me mintió no usted se engañó compañera no se la perdía si dijo de su puta madre es vaquetón le robaba la pantalla y le debería a su mamá fuma cigarros sueltos esas pendejas camina con mojete se mueve con mojete que es un padre estoy hablando de los paños que ya tienen de 10 años para arriba tú eres un bastardo todavía un chenonato todavía no sabemos si te das es como el venusel la verdad alguien te lo tiene que decir porque a tus peces si es débiles años ya nos quieres terapia vete a la verga carnalos de lado o rutas a pulque vas a despertar la obsesión gracias así hubieras atendido a tu mamá es una buena sugerencia aquí lo vamos a empezar a hacer doble A te enseñan a desprender tiempo dinero y esfuerzo para que donde vayas lo hagas no está haciendo oración ¿no qué? entonces métete la sinceridad apadrínate está comprobado en el libro morado tal como la ves va a mí es un alegórico si apadrina intenta dejarse guiar su vida se va a transformar hoy aquí habemos muchos compañeros que no vamos ni la sombra de los vecinos yo hoy me declaro una mejor persona con el drogadicto que llegó hace 27 años plato dado a la verga sin ilusiones nadie creía en mí ni yo creía en mí hoy me declaro una mejor persona con mi pasado no con nadie me comparte y aspiro a ser una mejor persona comparado conmigo mismo no con nadie compararte con los demás es de pendejos que sigo impulsando con el pinche maldito te compras una bicicleta y la estación abajo del grupo para que todos vean que lo están echando ganas por lo que tienes opción a pendejos yo vengo del barrio la gente que habla de dinero no tiene y el que tiene se calla para que no le pidan prestar y para que no lo roben pues veis que hablan de dinero de su papá o de su suegro salud salud no te andan presumiendo con el coche la camioneta de trabajo y que vale el parking oyes millonarios del cerro de los reyes oyes a mamar no sube ni los ube ni los coches es que traiga una camioneta 4x4 pues vives en un cerro bueno es lo único que sube yo no sé es así entonces compañeros el meterme en la sinceridad me va sacando de la fantasía ¿no? porque por regla general yo lo que pienso no es la verdad por ejemplo yo puedo sentir un desprecio de mi pareja y lo primero que pienso es que no me quiero como siempre y si no te aparenta le das rienda sobre esta mamada y terminas rompiendo tu negación por una estupidez no es si alguno de los que han sido casados son casados de repente ya no le hablas a tu vieja luego ya ni te acuerdas por qué y luego dice como que te vas a ver muy pendejo llegando y decirle perdón no pues hijos de su puta madre como tú no deberían de perdir perdón deberían de llegar con mariachis hijo de tu puta madre pinche perro le envileciste maldito perro asqueroso es puta pero era señorita ¿qué se siente esa mujer que llegó a tu vida inocente para si haya acogido con otros le dio el ti y le dijiste que le iban a preguntar y a procurar ¿qué se siente a los años haber sido el que más la lastimó caldo de verga eh y más cuando tienes padres con los que hablas si no hablas con alguien ¿qué crees te sientes víctima? este es el séptimo paso dice que muchas veces preferimos la complacencia al desarrollo del carácter y yo a veces pensaba si un sábado no fui a la junta porque me quería verla pero eso no es complacencia es huevonada ¿qué es lo que te complace que te impide desarrollar? ¿sabes que lo que me ha rompido a mí toda la madre en la vida es sentirme el papel de víctima hay un pinche sígrame de la malquerida desde la puta infancia soy un saboteador de todo hijo de su puta madre por el tema de no merezco y de no sentir sentimiento de pertenencia güey lo que me ha amado lo he hecho cagada güey porque en el interno dice Bill W en el trasfondo en el coeficiente intelectual hay cosas que se manejan güey por eso saboteas tu relación que se siente bien que tu vida tu matrimonio se vaya entre las manos como agua y no puedes hacer nada para retenerlo y lo más objeto sabes que hacer porque eres padre hijo de su puta madre hay una pincha alabanza de José José que como me encanta porque ese güey como era alcohólico lo apadenaban con las canciones con la sinceridad pero tú güey llega una vida a tu vida y que le dices una vieja a tu vida te amo de que la luna con bajos de tortuguita y de regreso te voy a dar un beso de esquimado te voy a dar un beso de mariposita sabes cual es ese con las pestañas te agarras la mano quisieras ponértela en la verga no eres sincero no prometas lo que no será si fueras sincero sabes que dice mi amigo de Amecameca José José dice no es a mi a quien debes amar no es a mi agradezco el favor pero no yo tan solo te haría sufrir vete ya no remuevas heridas de ayer en mi pecho el amor se acabó alguien cruel en el pasado lo mató vete porque te voy a hacer cagada pero sale el enganifas de siempre te amo a ver métete a la sinceridad estoy un poco puteadito una vez en mi vida aquí en la ruta vengo puteado me rompieron la madre como ves no se que pedo y le apodé mi doctora corazón y que se siente cuando te lastiman cuando sientes que les valió verga tu amor cuando estás bien vinculado y valió verga la relación y estás en la esquina del teléfono baja te invito unos tajos disculpame oscaré estoy acostado hijo de su puta madre cuando sabes que no ha comido la pinche perra pero se prefiere cagar el pinche coraje cuando te mandan a la verga sabes que se siente te quieres subir a la nube más alta a tirarte más tarde me caí de la nube que andaba como a 20 mil metros por fortuna caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura me cobijó con su lindo reboso preguntaba preguntaba ¿a qué? ¿qué me había pasado? ¿quién de allá me aventó? no le pude decir nada, nada solamente pensé en la maldad me tiré hasta la nube más alta a matarme a olvidar de verdad a olvidar una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar caldo de verga lo que callamos los padrinos de esa vez que en la noche le dijiste le encantó dime la verdad ¿estás enamorada? porque te vale ver lo que coja y se voltea y se va caminando y dice José José que callo todo y se está enamorada caldo de verga no duermes y llegas al otro día del grupo y te dicen padrino ¿cómo te fue? ¿bien? ¿cómo andas bien? ¿cómo te llamas? ¿bien? ya nomás vas a agarrar de buleta la alabanza de la botellita ¿no? te quitamos por estas señas nuestra botellita si ya no hay desalabanza la de la botellita te guardaré en una bolita para beberte cada vez que estés cerca de mí sé que estás enamorada lo he visto en tu mirada y sé que no es de mí ¿no crees que te vuelves bien maldito en las tribunas? ¿por qué crees que te tatuas? pinche clavelación cada tatuaje es un dolor fuerte en el alma los tatuados sabemos de qué hago ahí me dicen ¿por qué no te tatuaste de chavo? le digo porque no me avanza el chavo ¿y tú que me creías ser un rey de todo el mundo de todo el grupo de verga tienes que aguantar la verga dentro del alcohólico salón conmigo como las varas de bambú altas grandes te puedes doblar hasta el suelo pero no te quiebres cabrón mucho pendejo por ejemplo ahorita yo no iba a venir a compartir toda la semana no he compartido porque estoy de luto mi alma está de luto porque murió mi padrino a mí me vale verga que tú no tengas padrino para mí era mi amigo y un respaldo espiritual y no hablo del peso del culo y no he salido a compartir ¿sabes qué dice la gente? no no que quien nazca quien nazca quien muere quien se muera tú eres pendejo no escuchas ni la terapia dicen para no beber dicen no vayas a beber nazca quien nazca quien se muera quien se muera se cojan a quien se cojan a la tuya pero habla de beber no de ir al servicio pendejo ponte verga pinche baboso ya me cansé de ir a todos los lugares a educar a los culeros es una pinche tristeza compañero a toda la banda a mí me sorprendió ver la respuesta de toda la banda a nivel encabronado en las redes sociales mi país no murió como a las 9.40 de la noche de día domingo a las 2.30 de la madrugada de domingo para lunes las redes inundadas con su puta madre y yo veía el velorio y yo veía el velorio y con mucho dolor a toda la banda familia y todo y yo decía si hay dolores porque hubo un chingo de amor y le decía yo y al paquito digo es que cuando muere alguien un familiar la banda que llegamos decimos te acompaño en tu dolor pero de que crees todos serán un dolor yo empecé a darme cuenta porque llegaba mucha banda y me decía lo siento yo soy como no es de mi familia lo que sientes es mi puta es tu padrino pero tienes que aguantar la verga para apoyar y no en el pedo de la madre de fugarte yo he entendido que esa madre me iba a durar un tiempo y cuando me llega el sentimiento lloro antes estaba cagando en la noche mi vieja me manda un video de hace 3 años antes de la pandemia donde mi padre está hablando en la hacienda güey y lo empiezo a oír y no mames todo lo que dijo bien verga y empiezo a vomitar en el baño con mi vieja ya sabe luego va antes pensaba que era porque andaba de marrano si pinche culero va que apoyes te vale verga si tú estás sintiéndose mal tu marido pendeja mismo que tú vienes a vomitar y le digas que te comiste culera muchos piensan que mi padrino lo comí con él de 2 años para acá hace mucho yo hablaba a ver güey levanten la mano que todavía tiene contacto en relación con su padrino yo tengo contacto con mi padrino a saldría de su muerte desde que lo conocí y lo había conocido desde antes pero con mi vida desde que llegué al sur al glorioso grupo sur la catedral de cuarto y quinto paso pesele a quien le pese lo que yo vi el pum el cuarto y quinto paso en algún tiempo nos distanciamos por el servicio y busqué porque no me satopan porque estoy haciendo lo que me mandó pendejo ¿no? ya servido hace 24 años en marzo se cumple trabajando con anexo no, es que no se puede mezclar como anexo con cuarto y quinto paso ahora todos los culeos ya tienen anexo con cuarto y quinto paso hice una oficina interrupal de cuarto y quinto paso la armadura del duque estábamos mal ya todos los culeos hacen su oficina interrupal y matan a los veteranos y dicen que ellos son los nuevos no le habían matado al sabino ya lo fui a ver con mi padrino el iniciador del movimiento aquí en México sabino y leoné hasta mi espalda y he tenido la dicha de muchas cosas compañeros duque por el tiempo no se no se alcanzan a platicar pero son cosas que yo he disfrutado no en alguna ocasión alguien me preguntaba ¿por qué atiendes tanto a tu padrino? ¿qué es lo que hizo en tu vida? ¿qué cosas hizo en tu vida? pues digo no sé yo no estoy agradecido por Lora Cero sé para ti que es Lora Cero que el día que a mí me había cargado mi puta madre que nadie creía en mí que no podía dejar de beber ni de rogarme en ningún lado que el padrino con su errática pandilla de grupo había en el de tu grupo donde yo dejé de beber y de consumir nada más por eso estoy agradecido tú quieres un chingo de cosas y de milagros para estar agradecido no el milagro más grande en tu vida es de haber dejado de consumir en reuniones de doble en todo el mundo escuchamos buenas noches soy Petra soy alcohólico alcohólica buenas noches soy Panfri soy alcohólico buenas noches mi nombre es Oscar soy alcohólico no sé cuándo ni cómo ni en qué manera pero un día fue arrancada de mi vida la obsesión por el alcohol y la droga y no he vuelto a pensar en consumir es el milagro en Estados Unidos nació el programa en México tenemos el niño aquí nació la fraternidad de Anexos y la fraternidad de Cuarto y Quinto Pancho es la realidad que tú no valores lo que tienes en México ¿sabes lo que es estar hablando con camaradas? tenemos un amigo en común mi padrino que es su padrino del primer inventario Jorge Valdivia que vive en Chicago como yo había oído que era su padrino en una ocasión en un congreso donde todos estaban en la noche en una cafetería después del lago estaba mi padrino Jorge Valdivia con el Jorge Llanos que les corresponde al padrino Jorge Llanos también lo sirvo de mi familia al tiempo y yo me sentí ahí toda la noche escuchando como debes de escuchar cuando están hablando los padrinos luego hoy con pendejos escuchar los padrinos están oye cállate en la casa te voy a hablar putazos hijos de tu puta madre aprende yo ya sí aprendí entre los padrinos cállese cuando deba de callarse lo escuché toda la noche nomás he estado tres noches en diferentes estados con ese padrino hablando y me mandó un mensaje yo sé cuánto amó esa pancha sabes que lo amo yo lo contacté después de años lo digo bueno no se pasa dice Pancho dejó todo lo que tenía que hacer a venir a Chicago a ver y disfrutamos y nos volvimos juntos si los otros culeros ya sabes quiénes son a 10 millones de aquí no me pasan a ver y sabes que lo amo y se quiera cuando dice dichosos ustedes están en México y tienen todo a la mano yo quisiera estar en este momento y un chingo de banda un chingo de banda que onda manden los videos cuando a mí me avisan que se había puesto un mal mi amigo Pancho llego al hospital y estamos poca banda pocos compañeros y de repente llega mi padre y el gatito empieza a llegar la gente y como yo ya sé más o menos porque siempre andan en estos pedos cuando me mandan a la familia que entran a ver y que ya se van a despedir lo que yo siempre pienso que es la armonía cuando el ser humano todavía no muere cuando la pared pues está abajo y que ya sale y el cuadro y el doloroso muy doloroso de la familia y de la banda y en corto llegó un chingo de banda pero llegó mi amiga la gitana Dios la bendiga donde quiera que esté yo trajo el palo para que me entreguen rápido y no me entregaron rápido nos ahorramos como 10 horas porque iban otros formados ya está arreglado la banda a la bolsa la fundera y sus amigos y ya estaba ahí y ahí estamos y la banda del sur se va al sur a preparar todo compañeros bien hermoso preparado porque este el grupo que amo mucho mi padre y el grupo lo ama esa es la realidad toda la demás pandilla de afuera nos fuimos a hacer la rodada en la carroza íbamos a traer más de 100 coches y camionetas en la madrugada fuimos a su casa de su infancia de su mamá en su barrio y allá afuera sin bajar la caja se despidió porque los que creen en eso dicen que es recorrer los pasos porque luego la gente como no está informada no sabe y de ahí nos fuimos al grupo agrícola oriental se abrió compañeros toda la banda se cerró Rojo Gómez y la chingada y se tocó la campana y me dicen habla va a abrir unas palabras y yo los que me conocen en la intimidad no más es el que menos quiero hablar y tuve que hablar y la rompí compañeros y eso son cosas chidas el día de hoy poder sentir algo porque no sentías nada y palabras de más o de menos dije hoy vamos a despedir a nuestro compañero Pancho a muchos de nosotros el padre Pancho como hace 37 años lo recibieron aquí en el grupo agrícola oriental con un fuerte aplauso toda la banda aplaudiendo y a mi padre y de ahí nos fuimos a su casa donde vivía actualmente y ahí al grupo sur llegamos al grupo sur los que lo conocen pues está hablando el sabón de la tope y bajamos de la caja y llegamos a sacar la banda que íbamos un tumulto de gente encabronado y eran como las 5 de la mañana y de repente se vea en fondo y las coronas arreglaban bien bonito la banda del sur y va entrando la caja y un tumulto de gente yo lo veía la banda de afuera fuimos a llevarnos y lo recibe el grupo sur con un pinche aplauso y todo lo que se tuvo que vivir compañero no era era su familia mi madre mi hermana sus hijos desvatar pero que se nos te puedas apoyar hoy estuve con ellos todo el día platicando de la fortaleza y lo que yo les decía saben que yo no fui de palabras yo escuché un chingo de alcohólicos en su testimonio y estoy bien agradecido ya no regresan al apoyo eso es de darse de brindarse y a los días me fui impactando más como este y lo digo con respeto como se ha convertido ya en una leyenda mi padre dice como ves porque en el grupo se hicieron una banda con la cara de mi padre yo pasaba una semana antes estuvimos a los 29 años del grupo sur y yo viví bien contento con mi padre bien diferente hoy yo sé que mi padre no se había preparado no dicen los alcohólicos que tú tienes que preparar hasta para la muerte no te deseas morir sino que agarres con dignidad a la muerte y el grupo sur estaba bien contento tocó el texte que se nos metió en la zona VIP a nosotros y me daba pena le dije bueno ponérselos sus compas con puta razón bien contento mi padre me encantando cuando toca el chucho o texte la de algo tiene este café no vamos que nos ponemos a llorar todos ahí pero no quedo chido porque has comprendido que la estancia con los alcohólicos te va fortaleciendo a veces cuando eres nuevo puedes pensar a poco estando diario escuchando las juntas voy a dejar de beber y de consumir a huevo a huevo si vienes diario métete a las entrañas de alcohólicos anónimos pero fórmale tienes de recaído y lo digo con respeto porque yo fui recaído y luego lo digas que quieres sentir padrino vete a la verga aquí no se compran los zapatos para que se muera pendejo infinidades de cosas le dije a mi padre no lo estoy hablando porque no lo había podido hablar muchas cosas muchísimas cosas nos topamos dos o tres veces en la provincia un 31 de diciembre hace muchos años llegué a Acapulco estaba compartiendo por la ropa cada año iba ese barniz porque así me decía no he llegado más temprano para que te subieras porque ahí está un güey me está patorreando al otro año que fui y me subió y cada año ya me invitaba le gustaba que fuera con él y muchos ay ese güey le están robando una hora al padrino no 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 que no conociste al padrino es una forma como yo lo hago de apadrenar me subí me daba ayuda hijo de su pinche madre a mí cuando un güey me dijo no que te subes subete tú hijo de tu puta madre para que veas que se siente estar hablando de tantas mamás delante de tu padrino todas las telapias que me dio las tengo grabadas en mi mente y en mi alma pinche viejo payaso que todavía te chaqueteas hijo de tu de ahí para arriba no en esta ocasión la primera que fui a Acapulco llegamos a la playa con toda su pandilla siempre cuando los que tengan la oportunidad algún día vayan a Acapulco a despedir el año es muy hermoso chingo de bandas de repente se te escuchan en toda la playa 10 9 gracias feliz año y toda la postera wey puetes en su puta madre dice que está comporado con el espectáculo más grande del mundo de Sidney astral y yo estaban las mesas y nos iban a dar cena navidad una sembrina y estaban los compas de ahí dice levántate wey vas a entrar al bar y dice a su mujer y yo como se desgustaron pues yo o sea ahí me dijeron que me siente me siento no el chingo de cosas compañeros en Veracruz compartimos en un cierre así hoy te íbamos a compartir en el cierre del grupo de Chupongo y otra vez fuimos al grupo por amistad que ahí es un pedo para que te inviten es el sueño de muchos que andan en las tribunas no son alcohólicos y te lo invito una hora hoy sé que los alcohólicos que te sirven lo único que quieren es que te desaproveches que cuando tú ves molesto a tu padre es porque no has aprovechado cuando tú ves molesto a tus papás es porque no has aprovechado lo que te dan tus papás quieren que aproveches si tú aprovechas lo que tus papás te den tú vas a ver como su rostro de enojo cambia de alegría porque saben que ha sido beneficioso lo que te dan así es un padrino cuando un padrino estás aprovechando lo que te ha enseñado si te lo diga porque nunca te lo va a decir se siente orgulloso del hijo de su pinche madre conocí la parte humana bonita la parte tierna la parte amorosa y los padrinos quieren que seas que los agarras de trampolín no para figurar en el hijo sino en el servicio porque ellos tal vez perdieron todo para frenar el camino para que tú llegaras y ya no perdieras lo que ellos perdieron pero para que lo aproveches para que trascienda y yo siento que lo he aprovechado poco pero ha sido satisfactor cuando el grupo agrí por orientar hace cuatro años yo 50 años en el mismo año la unilla 50 y en el mismo año el grupo te pito los 50 años yo fui el encargado de cerrar esos aniversarios y es hermoso y tú puedes pensar que sea o lo que sea para mí es una satisfacción cuando nació mi hijo mi mamá y mis hermanos se pusieron de acuerdo para que se fuera a vivir a Michoacán porque que decían que conmigo que le iba a dar la pincha de rogadilla que si iba a morir de hambre y tenían razón cuando no tienes voluntad accedes cuando mi parino Pancho me atora en mi primer inventario me pone una gargiza y se alojo del amo el gol del caballo y así su hijo se muera de hambre es con usted y con su hijo cuando salga de la experiencia va por su hijo y fui por mi compañero hoy en estos días el sábado creo a las 4 de la tarde tengo el honor de cerrar en los primeros 57 años el grupo Concordia Merced es un grupo muy legendario porque ese grupo lo abrieron los jerarcones de México ya fallecieron la mayoría los hermanos Calván que ellos tuvieron la leche de conocer a Don Bill nuestro Don Chucho Rodarte y mucha banda y esa banda ha sido a mente apoyada en abrir el grupo T5 en aquellos años y el grupo agrícolonista junto con los Matrimonio Ancida y con Moisés de la Rosa fíjate la dicha que tuve que a Don Moisés de la Rosa que fue de los iniciadores yo les llegué al cuarto paso mi caminar en Alcohólicos Anónimos ha sido muy raro conozco a todas las pinches corrientes y tengo la dicha de compartir todas las corrientes bueno el otro día me invitaron a un grupo de neurótipos anónimos había un Veracruz que cumplía cuarenta y tantos años y ellos son mis camaradas son camaradas de esos camaradas que tienen la pinche de hablar al chile con ellos una semana antes por eso me preocupaba mi madre Nirmá esposa de mi padrino porque una semana antes había muerto su mejor amigo de Veracruz el buen Cristian y yo tengo compañeros unos hasta tienen el nombre de mi fraternidad pero pues no son camaradas es la realidad entonces le hablé al compa al buen Don Omar Dios los bendiga así le puse ya a Don Omar porque no se movieran los nombres porque atrás va mi madre y su familia porque mi padrino se le busquía la hacienda los baja todo lo que se necesite y los cobijaron el mozo si me entiendes entonces tenés como camaradas no o sea no te preocupes con tener un grupo lleno de culeros procura tener amigos ojalá y nunca los necesites pero el tener un amigo un padrino es tener una oración muy sincera no tantas mamás de tanto culero que vamos a publicar en las redes sociales es que el día de hoy vamos a hacer una oración masiva a nivel internet por el COVID para que pare la masacre se enferma un familiar un vecino y no le dan cerca de un tanque de gas de 1200 hijo de puta madre cada que hay desgracia llega y apoya emocionalmente económicamente porque cuando la gente vive una dolencia el putazo queda por mucho tiempo entonces y si no ni vaya hijo de su puta madre vas a ver a un familiar de un padrino al hospital y todavía llegas a que te inviten una torta hijo de su puta madre bueno si eres apoyo no hay pedo pues ya después de un año para arriba vete a la verga ya eres alcohólico de más de un año soltero y no traes dinero da tu palazo hijo de tu puta madre pero no tienes ni para la bala en algunos tiempos hace como 15 años que tuve una condición con padrino de tantas le decía a Barney yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que tu haces por el corte que traigo de alcohólico pero tu y yo somos camaradas y amigos tantas y simopa algún día ya le pedí perdón en los aniversarios perdóname por no haber sido la de cara que hubieras deseado pero sobre todo te agradezco que un pensar que me desviaron siempre me estaba es un padrino es un amigo aquel que conoce lo peor y lo mejor de ti nunca te va a dar la espalda y que cuando te tenga que dar una sugerencia que le pidas te la va a dar hijo de tu puta madre y bien y que cuando regreses a volverte a padrinar y no hayas llevado la sugerencia te dice hiciste lo que te dije no búscate otro padrino hijo yo no te sirvo esos son los alcohólicos hijo de tu puta me escuchas a tanto idiota con tal de querer tener un chingo de aijados con su pinche madre no voy a desepa que sea padrina perro eh no le quites el tiempo a tus padrinos jureo aprovecha la estancia en doblea tiene que ser para ser entera bueno les traigo una noticia que creen que ya valimos verga y cuando entiendes que ya valimos verga lo único que queda es disfrutar la vida nuestras historias no son de éxitos contendentes nuestras historias no son de miel sobrejuelas nuestras historias son de como de la desgracia aspiramos a la gracia por eso pide esto de usted mismo para que siempre sea un puerto seguro para que tengas esa madre que dice la literatura que te sientas como el náufra aguacido al salvavidas todos los que somos de bajo fondo hemos hecho una manera de vivir dentro de fólicos anónimos nuestra vida se ha acomodado para que llegues temprano a que vuelva en el oblea esté quien esté pinche madre güey vas a una puta y primero vas a ver a tu mujer a tu amante a cagar dos horas desde a la verga yo vengo de esa terapia si le anda de caer en calle ese hijo de su puta madre el mese como si nunca lo hubieras cagado en el momento que te pongas en el baño iba a la perla a ver güey y para que la vuelvas a escuchar va a ser 10 años tío que eres pendejo pero como oye eres padrino y toda te la sabes pues quien te va a decir algo de otra pinche padrino plus ultra guau métase a las grupos donde hay la psicopedate para que le lleven el ego güey yo hace 12 años empecé a caer de la oriental en la mañana yo pensé que no me conocían abrió el cáncer y un güey que estaba en la tribuna que me dice grande pasa el hijo de tu puta madre que estábamos esperando yo pinche cuarto marrano hijo de tu puta madre engañador de borregos aquí estás en un tradicional pues yo no me llevo me aventé siete meses sin participar porque eres alcohólico tienes que llegar a ver como se mueve el asunto no hablas lo pendejo como se mueve la terapia ver quien es el jerarca para que te la hagas amigo luego un día me dicen no quieres subir y la terapia sabes cual fue hijo de tu puta madre vienes de espía para robarte la terapia engañados de la noche cuando llegue el palo el chario que es mi amigo yo lo conocía de antaño y me veía y se metía cuando se fue a ese grupo me salaban el cáncer ya me despreciaban yo traigo el aroma del desprecio desde niño yo cuando alguien me desprecio sabes que pienso que trabajo te cuesta amarme me amas pero te cuesta el trabajo aceptar yo voy como el américa me odias o me amas pero les pido tu pasión regalme otro café ya se emputan ya se apaga no 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 ¿sabes cuál fue? con todo y tu coca chingas a tu madre Y cuando ya les cayó mal a sus secuaces Que me dan sus 33 para que lo terapiara Yo lo conocía bien antes, Kiko, ¿te acuerdas? No, que terapé Lo que dentro de doble ha valió vergüe Y perdieron su familia Ya sabes, bits alcohólicos incuriosos Y que me amaran al perro Y que me suben a la tribuna Y digo, padre, no le comiendes que te raje a tu madre Por eso son tus adicados El día de que me mojó en las nalgas Todas esta bola de culeros Pinches perros mal agradecidos Tú vas a estar que está coordinando Y me dijeron tu 33 pensando que no lo conozco Pero para mí mis respetos Con todo lo que has vivido Y no has bebido También eres padrino, hijo de tu pinche madre A ti te dejaron 10 días Y bajaste 10 kilos, hijo de tu puta madre Porque el Alcohólicos Anónimos Se apuesta a la vida Y se respeta al que gana Y el que gana es el que está bebido Párate de mamar No, pero que ese padrino lleva 20 años Y sigue con la misma bicicleta ¿Ha bebido o no? Es padrino A lo mejor tú trabajas porque tienes un chingo de miedo De la pobreza No has descendido tu pinche pobreza de la infancia Cuando vas con tus pinches mojitos aquí Hijo de tu puta madre Tus patas todas chisqueadas Cuando tenías que ir a las tortillas Agarrar una tortilla Y echarle esa lecita De la calle a hijo De tu puta Por culeros como tú Ya dan salsa Venías que ir a ver la tele Al aparador de letra Y todos los chingón Compañeros Yo les deseo lo mejor Es su primer aniversario Dios los bendiga Comparto despacio Suavecito Para no dejarle la tribuna alta A los que han de seguir Compañeros Si es la realidad No Dios bendiga El grupo de herreros Yamil Díaz Virón Acá en el rumbo de los reyes Dios bendiga A todos los servidores Que Dios Les abra las puertas De la abundancia En todos los servicios Dios le quiera Que anden a cárceles Y que el vino Nos acompañe Nos proteja A ustedes Y a todos los que aman Pero sobre todo Me gustaría pedirle A mi entendimiento Al buen Dios Que toda la gente Con la que tengan Que trabajar A nivel internamiento Les siente la luz De la razón Que tal vez No se queden En esa oportunidad Pero que se lleven Grabados Lo que dice La literatura Que se pueden poner bien A pesar de ellos mismos Que cuando necesiten Realmente la ayuda La busquen Con esto termino Un día me preguntó Un joven adicto Padre no van Ni tú que todo lo sabes Y lo que no lo inventas ¿Te puedo hacer una pregunta? Te pregúntame ¿Alguna bestia Puedes imaginar Que sería De las almas De los alcohólicos Y drogadictos Que murieron En el sueño De la llorada sobriedad? Aquellos que murieron Tristemente Víctimas De la embriaguez Y de los vicios Que hoy no tuvieron La oportunidad De estar en una reunión Cálida De los alcohólicos Anónimos Sus almas Serían al cielo O al infierno No lo sé Pero me gusta recordar Tanta banda Que he visto caminar He visto mucha banda Porque mi pasión Es doblear Yo vi partida De mi amigo rudo Un señor drogadicto Ahí en la 59 Nunca se pudo quedar Cuando salió El equipo lo conoció Fue a Periférico A comprar Perico Y la banda Le dio unas cachetadas Y a la hora Que quiere correr Un trailer de basura Lo aplastó Y lo dejó hecho cagado Al lado Quedó su último amigo Un perro pastor alemán Me gusta hablar De mi amigo Roberto El Pelonchas El morro Con ese güey yo bebí Yo me drogué Hicimos travesuras Cuando llegué Al grupo sur Le transmití el mensaje Llegó Cumplió 5 o 7 años De sobriedad Le ve ganó Una compañera En la cual hizo vida Y tenía dos bebés Parece que mujeres Pero un día Se fue a la religión Y en la religión El pastor Le dijo Que ya no tenía Por qué declararse Alcohólico Que Dios Era de liberación Y dejó De declararse Alcohólico En el mundo De doble A Le apodaron Pepetrueno Tocaba la barra Vamos que nos lo voy a desconectar Le cayó En un premio De 24 de diciembre Le dio sorteado Llegó al bloco En la noche Dice Que tranza Negro Déjame quedar No tengo donde ir No quédate Mijo Al otro día Se tragó Se tragó a mi amigo Salió muerto Dejando Dejando a dos niñas Pequeñas Que ojalá Pero con él Yo bebí Lo llevaron a Alex En la cabeza De cuadras Al otro día Murió de alcoholismo Su familia En la negación En el dolor De ser Te lo habían matado Yo fui a presupuesto Con mi papá Mi papá es doble A Veterano Días de los veteranos De México 54 años Este Noviembre El cumple 55 O 54 En ese mismo año Su hermano Se murió Víctima De la humildadez Y de las consecuencias Saliendo en diciembre Hasta la madre Trabajada De la cámara De diputados Ahí por la tapo Un troleudo Aplasturio De buen chocanada No murió de alcohol Murió de las consecuencias Al otro año Mi tía Su mamá Se murió Del dolor Mi tía no soportó Que el puto alcohol Había arrancado A dos hijos En un año Tres familiares En dos años Víctima De la embriadez De los vicios Y de las consecuencias Y cuando inventé Esta terapia Muchos que lo han Escuchado Han pasado A formar La lista De los difuntos Hace unos meses Me habló Un compañero De Querétaro Si te acuerdas De Aquilino Padre Me dijo Como no Mi Quilitos Que se hizo Se acaba De fallecer Lo encontró En un parque En una banca Muerto Tampoco volvió A recaer Necesita Si yo todavía No lo sé Quedó solo En una banca En un parque ¿Sabes qué pinche dolor Se siente Un camarada Que nació Con nosotros Que sirvió Con nosotros Que fue encargado Del anexo Tres años Hijo de su puta madre Que tenía ganas De vivir Pero el pinche Maldito alcohle Ganó la partida Cabrón Al Oaxaco Un joven Eminente En la mecánica Luego de computadoras Cuando salgas Pégate en un grupo Allá No hizo caso Y a su papá Lo amenazó Que tanto que Le había robado Le iba a traer A la tira Y el camarada Se arrancó Se arrancó la vida Esta mujer Es morir Jóven Es hermosa La fresca De Michoacán Y si no Mira ellos Grandote Hermosa Morena Se dejó caer Una madre Grande Y la mujer Dejó Tanto Sin Su mamá Siendo su única Hija El doctor Pa' consolarla Le dijo Que aunque Su hija Siguiera viva Ya tenía Su pequeño Su cerebro Yo he visto El dolor De una madre De un padre Cuando su pinche hijo Se murió De drogadicción De alcoholismo O de las pinches Consecuencias Un pinche dolor Bien puto Desquiciante También tuve Un familiar En el mundo De afuera Se muría Como mi yerno Joven Guapo Con el futuro En sus manos Tres años Vuelve habilitado Pero cumplió Un gran error Dejó de asistir A su psicoterapia Porque se había sacado Un coche de agencia Y lo estaba trabajando En el aeropuerto Y ya no tenía tiempo Para ir al grupo Porque tenía que trabajar Y un día En un aniversario De alguien El bloque Tenía tres pisos En ese tiempo Llegó de pa' Mi hija Y a mi nieta Se subieron Y su padrino Le dijo Métete a tu punta Porque pueden recaer La banalura De la juventud No Y si yo ya no recaigo Métete Porque pueden recaer No Ustedes aquí Se hacen pendejos Los putas Están allá afuera Porque ustedes Me van a ayudar A pagar mi coche Métete Porque pueden recaer Solo loco Yo recaigo Si en la noche Si en la noche Que llego De trabajar Me pongo A mi princesa En el pecho Que es mi hija Y en sus ojos Veo mi sobriedad Solo loco Volvería a recaer Métete a tu punta Inocente Y habiendo conocido Al cual Posaron Decidió morir Aquí siempre menciones Altonito Un joven de 19 De 20 años Ya para venir Morito El pedo Quebrado Ya llevaba Como cuatro meses Siempre traía Su gorrita Y su mariponera Subía y bajaba Salía a comprar El abasto Salía a comprar Las tortillas Y los tabacos Para la banda Su primera agrupación Tú sabes Cuando un adicto Ya le inyectó El mensaje Está lleno de vida No está esperando Que le digan Que sirva Desde que entras Te dice ¿Quieres un café padrino? Porque le da gusto Ver a todos Sus camaradas Que van llegando En las tardes Estaba yo sentado En el medio piso Olviendo la pantalla Y baja Es la imagen Que tengo Desde la escalera Dice Padre No va Me pido Por favor No díganme Déjame quedar Un año De internamiento Y el tiempo Que sea necesario De media luz Está bien Pero por qué Es mi primer grupo Padre No he aprendido A escucharlos Esta madre Es para romper Caracas Generacionales Yo no he ido De una pinche Familia podrida Padre No Soy el único De edad Y habitacional De azotabique rojo Yo a los cuatro años Vi cuando Mi papá Llegaba Todo cruzado Al cantón Con sus amigos Y levantaba A mi mamá Para que se pusiera A tomar Y a bailar Con sus amigos Yo me tragué Esa película A los cuatro años Sentado en un sillón Se ha salido De la canción De la canción De no estoy triste No es mi llanta Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar La chumbona La cumbia A mí me da asco Porque esa canción Tocaba cuando yo vi Como mi mamá borracha Se empileciaba A los amigos De mi papá Y se me metió Un putazo En el alma Por eso Oigo a las mujeres Por eso Soy adicto Por eso Me quiero quedar Para romper Con la cadena Generacional De habilitarme Salir y formar En la familia Donde mi mujer Y mis hijos No me ven con la mirada Perturbada Víctima De una vez Me llena el gusto A mí ese cabrón Porque eso te da Doble A La capacidad De amar al güey Que va entrando Y de saber Que la puede chispar Y de hacer muchas veces Oración Pa' gente La luz de la razón A los quince días Su mamá de tonil Se lo llevó del grupo Argumentando Que si su hijo Se quedaba con nosotros Iba a volver Huevón y malabrado Y te iba a perder Un año de escuela Y cuando mucho Iba a parender Hacer al avancero A los quince días Toñito encontró A su novio en brazos Y otro Y luego A todo el putazo Se fue a beber Y a consumir sustancias Toda la noche En esa unidad Su amiga la china Lo cuidó Toda la noche A las nueve de la mañana La china se mete A su departamento A baño Y el Toñito A la mañana Y ahora mismo A maripón De la preta Se arrancó la vida De las escaleras Del edificio Nosotros no pudimos Ir al velorio Porque estábamos En la experiencia Los camaradas Que tuvieron la dicha De ir Lo relataron Que la mamá De mi amigo Toñito Estaba desquiciada Maldiciendo El día Que había sacado A Toñito De con nosotros Los doble A Que si no Lo hubiera sacado Tal vez Tal vez De mi amigo De la mejor Pero ni mi El problema El problema De la droga Y del alcohol Trabajan con la gente Que tiene problemas Mentales Emocionales Que se llaman Nuestros daños Y nuestras familias Hoy en esta bendita noche Compañeros de los aniversarios De un grupo De guerreros De amigos Yo no sé Si las almas De los autóricos O los drogadictos Están en el cielo O en el gobierno Aquellos que partieron Aquellos que murieron Como perros Pero me gustaría Imaginarme Esta bendita noche Que simbólicamente Aunada a sus mamás Y a nuestras mamás O que sea Alguien Que nunca perdió La esperanza Wey En pedirle al Dios De su entendimiento Por nosotros Los adictos Wey Fueron nuestras madres Cabrón Con que razón Ellos murieron Y nosotros no No lo sé Hijo de su puta madre Pero me gustaría imaginar Que no A sus madres Sus padres Sus hermanos Con todos los que murieron En el sueño De la llorada sobriedad Están alrededor del mundo Entrelazados de la mano Formando una cadena De amor Y de servicio Por ti Por mi Para que no te brindas Para que sigas Saliendo Para que este el primer año De un grupo ya mío Se atresente En la rehabilitación Por ti Por ti que estás enterrado Para que hoja Le lajó la chispada En nuestra oportunidad Pero sobre todo Me gustaría imaginar Que van a elevar Esta noche En oración Por todas las almas Que tristemente Que han de morir Víctimas de morir Víctimas de la enfermedad Y en un accidente Y en un accidente Lo puedo Cuando hablo de esto Mucho joven Me ha dicho Eres muy exagerado Barbie Me gusta saberlo así Próximamente Va a cumplir Veintiocho años Y seco Y tú que lo ves Con ligereza Que ha costado trabajo Quedarte en tu casa Ya no lo veas Con simpleza Es una enfermedad Que mata Y daña a todos En esta bendita Tribuna Compañeros Le doy gracias A mi señor padre Que lo bendiga Donde esté en su casa Eres dobleado Y en todo su aniversario Yo siempre he dicho Gracias viejo Porque la mejor herencia Que no pudiste haber Nada Fue ver el conducido Alcohólico sanor Gracias viejo Perdóname Por el nariz Que te han hecho Yo el día de hoy Me desvivo Por mi papá No porque quiera Te dar bien Sino porque Es el daño Que hice Durante ocho años A mi señora madre En paz descanse Doña Licha Licha Má Soy Oscar Mamá Soy tu hijo Soy tu negrito Má Voy a cumplir Veintiocho años Y no me he vuelto A drogar No he vuelto A beber Y sigo con estos camaradas Como tú me lo dijiste Y te pido Ahí donde estás Al lado del despiso Me pido Salvo en Dios Por mis compañeros Que están internados Para que Hacen un vehículo En una ocasión Compañeros Que estaba anexado Estuve anexado Como diez veces En una ocasión Que estaba anexado Mi madre Mi madre me relataba Junto con mi padre Que un día Un vecino era alcohólico Y se lo toparon En la calle Y que les dijo Ya no anexen a su hijo Ya no le hagan daño Déjenlo que toque fondo Porque así decían Ya no le hagan daño Ya no le hagan daño No la anexen Déjenlo que la viva Que le hacen daño Anexándolo Bendita noche Relataba a mis padres Como las cosas deben de ser La ropa sucia Se lave en casa Pero del hogar Es de dos Del papá y de la mamá Relataba a mi madre Y mi padre Que esta noche Que hablaron Y que decían Tendrá cierto El compañero Que nos dijo Que ya no lo anexemos Que toque Su propio fondo De sufrimiento Y le hable A la conclusión Que más fondo Le toca a nuestro hijo Lo que sigue Es la muerte Y vamos a seguir Insistiendo Conducirlo a doble A Del modo que sea Aunque no lo logremos Aunque la droga Nos lo arranque No nos vamos A quedar con las ganas Bendita noche Compañeros Bendita noche Que mis viejos No dejaron de insistir Hace 27 años Me conducieron Alcohólicos Salud Y salió Con tu No vuelto a beber Compañeros No me vuelto a drogar Hijo de su puta madre Y si a ti Te parece mamada Lo que te digo Es que no tienes Porro de alcohol Y de droga Para mi la droga Y el alcohol Es muerte Es desquicio Es abuso Es bajar El segundo Hijo de su puta madre El día de hoy Tengo la dicha De tener a mis nuevos amigos Llamados Alcohólicos Hace 27 años Cuando llegué De ahí Creé en mí Llegué barriéndome Y pareciera Que estaba encerrando Las puertas De mi pierna Atrás de mí De la droga Y del alcohol Ojalá Para nunca Más volverse a abrir Y entonces Me sentí Escuché Nunca me he puesto Al perro Con la terapia Jamás Porque sé Que los que los paren Cuando dicen Es ley Siempre he escuchado Hasta cuando me voy a terapia Dice que no tienen La razón Pienso Pero como Tengo que Hace 27 años Mi vida no tenía Sentido con paz Nada Llegué con la miseria En el agua Y el pensamiento De pobreza Cuando mucho Aspiraba A las maneras De la vida Después de que Conocí a ustedes Mis amigos Mis hermanos Alcohólicos Mi vida tiene Un sentido Distinto Tiene por todo Si era un acto De egoísmo Decir que soy la verde Si antes de conocer A ustedes Llevaré a verla Y después de conocer A mi vida Tiene su sentido Quiere decir Que el reconocimiento Es de Dios A través de la contención Que ustedes me han dado Por eso yo En esta galleta Te voy a dar Gracias Al buen Dios A todos los alcohólicos Que me recibieron Desde donde no me quedé Y los pudezca a beber El factor X Conocí a los tepitos Conocí a la merced Amistad Felicordiental No denme ese gusto Que porque me ayudó No denme dar Deberí Dejarme adorar Alcón de la vida Que sube con mi hermano Que en medio de crecer En el grupo de lalba Que nosotros De todo el mundo En el mundo Que nos amamos el bloque Y el nariz Manular Es de esta Una muy gracias A el bailo Pancho Que a través de su labor Hemos dejado de beber Demasiada gente Pero hablo de mi casa Te doy gracias Se lo dije Porque ya no me reprimo Que me dé pena Se lo dije Cuando Cuando iba subiendo En su casa A la carroza Para la despedida Te doy gracias A la tarde Mira de pie Buen viaje amigo Buen viaje amigo Pancho Vete en paz Todo está bien cabrón Buen viaje Gracias por haberme permitido Disfrutar En este gran domicilio Llevar al alcohólicos Adornibus Llevar al servicio No vale la pena Servir por una simple Sencilla razón Hay que transmitir Este mensaje de vida A aquel que sigue sufriendo Ese es el objetivo Mantenerse sobre Y transmitir Este mensaje de vida Dios te bendiga Para el opache A mi nombre Quiero decirte Que mi vida Mi agrupación Te he hecho un video Para lo de la rifa Gracias Gracias Pechito Sí ¡Vamos!